No. Soy tu hacedora. Eli, déjalo. Ok, esto es sencillo. No tienes que involucrarte como vestidos de vitalizca. Ok, ahora déjalo solo. Sin contar narcóticos, sin robos, sin crímenes. Chapi, sin crímenes. Sí, y debes prometérmelo. ¿Qué es prometer? Es cuando tú me prometes a mí que jamás harás nada de esas cosas, ¿de acuerdo? Y no puedes romper una promesa, Chapi. Ya lo está haciendo. ¡Está haciendo eso! ¡Está haciendo eso! ¡Está haciendo eso! ¡Bien, Chafi, tienda de gato! ¡Vamos! Tu mamá va a estar feliz porque quiere hacer unos videos con este gato. ¿Ves cuando ella tocó la TV? ¡Es bonito! ¡Está! ¡Está seguido a mí! ¡Está seguido ahí! ¡Ah, somebody! ¡Pone ahí, play! ¡Deja que se le vea su cara! ¡No puedo ver la cara! ¡No puedo ver sus ojos! ¡Chapi tiene historias! ¡Oh, vaya! ¡Chapi tiene un libro! ¡Ven, Chapi! ¡Esmeré algo! ¡Esto es un caballete! ¡Caballete! ¿Dónde estás? ¡Ahora pude ver sus ojos! ¿Tú ves? ¡Si tú no vas a nada! ¡Si tú no vas a... ¡Asú como el cielo! ¡Sí! ¡Chapi, llena! ¡Esto es un caballete! Gracias por ver el video.